Tremendo accidente provocó un conductor que se desplazaba a exceso de velocidad sobre la carretera Agua Prieta-Cananea, el cual remolcaba un vehículo. La tarde del viernes, a la altura del kilómetro 18 del citado tramo, un conductor que circulaba a exceso de velocidad rumbo a la ciudad de Cananea, a bordo de una pick-up, con el cual iba remolcando otra pick-up, perdió el control del volante al pasar por una curva y terminó volcándose. Informes extraoficiales indican que el conductor no disminuyó su velocidad al pasar por una curva, lo cual propició que le ganara el peso del vehículo que era remolcado, saliendo ambos vehículos disparados de la carretera y dando varias volteretas. El conductor resultó ileso en el accidente, aunque fue trasladado en un carro particular al Hospital San José, de donde fue dado de alta antes de que se iniciaran las averiguaciones correspondientes. La unidad que conducía el responsable del accidente era de la marca Chevrolet, línea silberado, de color blanco, modelo reciente, mientras que el pick-up que remolcaba era una Lincoln Navigator doble cabina, mismo que quedó inservible.